Los parones de selecciones son el momento idóneo para dar rienda suelta a nuestra imaginación. El momento tan dulce que está atravesando la Real Sociedad ayuda en esos menesteres y fija el objetivo en cotas más altas, pero estando aún en la décimo tercera jornada de Liga, ¿es coherente pensar que el club Churyurdin puede pelear por el título? Como bien dijo Carlos Vela, ustedes y nosotros nos calentamos rápido. ¿Tenía razón? ¿O de verdad podemos ilusionarnos? ¿Coged algo para picar? ¡Que empezamos! Muy buenas a todos y bienvenidos a un nuevo vídeo de diario Churyurdin. En el día de hoy toca debatir sobre algo que está en boca de todos. Es esta Real Sociedad candidata al título de Liga. Para hablar de ello y como podéis verlo ya en vuestras pantallas, me acompaña Don Samu Balcarcel, inestimable compañero del Rincón de la Real y dueño de uno de los canales de YouTube, para mí, más interesantes que podéis visitar en la actualidad y que encima repite titularidad por aquí, por este canal. Os dejo el link de su canal de YouTube en la descripción que merece la pena. Muy buenas, Samu. ¿Qué tal estamos? Gracias, editor. Jo, encantado de estar aquí, encantado de repetir. Ser el primero que repites. Todo un honor y nada, vengo preparadísimo para ver qué tienes aquí para hablar, para hablar de todo y a ver esos datos que me tienes preparados. Porque me has dicho aquí fuera del micrófono que hoy se vienen cositas, ¿no? Pero casi. Casi. No vamos a ser de esos, pero sí que se vienen cositas. Vamos a aprovechar el parón de selecciones para hacer este pequeño vídeo, hablando un poco de esta Real y de otros temas que vamos a ir tocando en esta pequeña... No voy a llamar la entrevista, vamos a llamarla mejor un pequeño debate entre ambos. Y pues venga, vamos a calentar motores con estos dos datos que te voy a lanzar, Samu. Uno. En las últimas 20 temporadas, el campeón de Liga siempre estuvo entre los 6 primeros tras 12 jornadas disputadas, o como poco, peleó por entrar en Champions. Este es un dato que saqué de tu cuenta de Twitter. Y el otro dato, por si todavía no has hecho hambre, tienes que hacer todavía un poco de hueco en el estómago, esta Real 21-22 está a tan solo un punto de la Real 0-2-0-3, después de 13 jornadas disputadas. Un punto menos de la Real que quedó subcampeón y que peleó en la Liga hasta el final en aquel año. Con estos datos sobre la mesa, ¿creemos en una Real saciedad que realmente puede pelear por el título de Liga, Samu? Mira, te voy a decir un punto más al primer dato que me has dado, que me suena bastante. Yo, mi análisis de aquel día solo llevó a las 20 temporadas, pero estuve cojeando las siguientes 6 y también el campeón de Liga estaba entre los 6 primeros. Posiblemente me podía haber tirado hasta 1970, seguro que antes habría algún caso excepcional, pero en todos esos años el campeón siempre estaba entre los 6 primeros. Por lo cual, yo creo que ya, por lo menos con datos, podemos decir oficialmente que a la Real saciedad actualmente es candidata al título de Liga. Además, con el dato que me das de que está tan solo un puntito a estas alturas de Liga, de la temporada 2002-2003, que nos quedamos a un partido en Vigo de ganar la Liga, pues no te digo más. Para mí sigue siendo pronto. Sigue siendo pronto para hablar de una Real de verdad candidata. Primero porque Sevilla y Real Madrid no han ganado su partido, no lo han jugado siquiera un partido menos. Podría estar ahora mismo la Real Sociedad tercera, que yo creo que incluso podría ser mejor para nuestras posibilidades en Liga, porque ir primero es mucha carga. Pero, de todas formas, yo se lo llevo diciendo a muchísima gente cuando me preguntan este año es un año diferente, este año es un año especial. Yo creo que este año tiene todos los ingredientes para que a final de temporada pase algo que no va a pasar en los últimos años. Así que yo creo que este año, por lo que sea, sí que haya una pequeña posibilidad de que a final de año, por lo menos la Real esté ahí luchando por el título. Noto ilusión en tus palabras, de verdad. Noto ilusión y a mí me gusta porque tú y yo nos sacamos unos cuantos años, tampoco tantos, no voy a ir aquí ahora de viejo carroza, pero sí que es verdad que ahora estamos viviendo una época dulce y yo creo que esta Real Sociedad está como mínimo casi obligada, me atrevería a decir, a repetir esa plaza europea, a repetir esa plaza UEFA, UEFA Europa League. No te voy a decir quinto puesto, pero mínimo el sexto puesto yo creo que debería cumplirse a rajatabla viendo encima lo mal que ha empezado, por ejemplo, el Villarreal, que es un rival directo, por ejemplo, sacándole ya 12 puntos o 13 puntos si no me equivoco, es una barbaridad, es algo que nos va a venir bien porque también caeremos, yo creo que también caeremos nosotros como todos caen al final, pero es importante, yo creo que es importante y importante es que tampoco quiero decir, o sea, me parece casi de obligada, no voy a decir obligada lectura, pero casi obligado ilusionarse con poder clasificarse Champions, creo que hay que aprovechar el mal momento físico del Barça, el mal momento del Villarreal y si hay un año en el que puedes mirar a cotas más altas, este es el año, ¿no? Sin duda, es que tú lo decías el Twitter otro día, en esta jornada sacamos eso, no sé cuántos puntos al Villarreal, otros tantos al Betis, etc, etc. La Real, su liga, su competición sigue siendo esa y su objetivo máximo es entrar en Champions y a la mala quinto y Europa League y quedar quinto es un muy buen año y quedar cuarto es la leche, la leche. Bueno, por ejemplo, hay mucha gente ahora, sobre todo esa gente que no está, que ha entrado a la Real tarde, digamos, que dice, no, hay que ir a por la liga, tenemos que luchar por la liga y yo, por ejemplo, es que me decías que yo lo digo con ilusión, ¿cómo no me voy a ilusionar, Héctor? Si yo, de niño, mi primer partido de la noventa fue contra el Poli Ejido, que perdimos 0-1 en casa y mi primera temporada como abonado veía equipos como el Sevilla Atlético o el Racing de Ferrol, jugar en casa y ganarnos. ¿Cómo no me voy a ilusionar? O sea, para mí que la Real quede en Europa ya es la leche, no te digo ya solo que se hable y que vaya primero a la Real, o sea, ¿cómo no me voy a ilusionar? Por eso digo que ahora hay que tener paciencia, hay que disfrutar el momento, hay que ser ambiciosos, luchar, pero también hay que ser realistas, nunca mejor dicho, y decir, nuestros objetivos es entrar en Champions y si entramos, pues somos los mejores. Efectivamente, volviéndolo con perspectiva, decías ahí el Poli Ejido, el Sevilla Atlético, que también nos ganó. Años duros, sin duda. Bueno, años duros. Nosotros que llevamos ya un buen tiempo siguiendo a la Real lo sabemos, los que llevan con 40-50 años a las espaldas todavía podrán decir barbaridades mayores seguramente, pero vamos a pasar ya al siguiente dato porque también es que este dato me encanta, a mí este dato me encanta. Voy a sacar a la palestra la siguiente comparación, ¿vale? Comparativa de puntos por partido entre los entrenadores campeones, que son solo tres, con la Real Sociedad, ¿vale? Alberto Urmaecha consiguió 1,68 puntos por partido en 263 partidos, lo cual es una media de campeón, los títulos le avalan. Y Manuel Alguacil estaría segundo por delante de Toschak con 1,65 puntos por partido, claro, en 144 partidos, casi la mitad, ¿vale? Pero es una buena media, sin duda. Y Toschak estaría con 1,42 puntos por partido, pero claro, en 353 partidos, repartidos, perdón, en tres etapas distintas. Hay que decir que los puntos están extrapolados a que una victoria vale por tres puntos, ¿no? Porque antes ya sabemos que antes las victorias valían dos, por si acaso lo digo. ¿Cómo catalogamos lo de Manuel Alguacil? Mira, en una frase sencilla. Dentro de unos años, al lado de la estatua de Alberto Urmaecha, va a haber una estatua de Manuel Alguacil. Así de fácil. Es lo único que se puede extrapolar en esos estatus. Es la respuesta. Que yo creo que se nos acaban los adjetivos y los calificativos con este hombre, de verdad, encima ya con una Copa del Rey. Que sin Copa del Rey también sería un pedazo de entrenador, pero es que encima le añades un título, le añades estar en la pomada por todo. Bueno, no por todo, obviamente, pero por cosas que igual hace unos años, lo típico, ¿no? Que igual antes ibas a Europa igual a disfrutar como premio, ahora ya es casi una obligación. Ese salto de calidad y cualitativo, ¿no? Que ha dado la Real Sociedad es latente a todos los niveles en Zubieta, ¿no, Samu? Es que sí, Manuel es el entrenador perfecto. Primero porque apareció en el momento perfecto. Acuérdate, cuando llegó, Manuel fue para sustituir a Osevio Sacristal en la 17-18. Incluso salvó al equipo de una mala trayectoria e incluso estuvo a punto de meterlo en Europa, pero aún no estaba preparado y luego ya en su segunda vuelta después de Garitano, ahí es cuando volvió a recoger el equipo, volvió a entender su situación y dijo, vale, somos esto, estamos aquí, ¿qué queremos y qué necesitamos? Y lo ha llevado a perfección y en tan solo dos años, fíjate, o sea, lo recoge en la 18-19, primer partido en el Bernabéu 0-2, de ahí para arriba, y en la 19-20, final de Copa, Europa League 20-21, campeones de Copa, Europa League otra vez, y 21-22, pues mira, incluso podemos estar luchando por el título de Liga. Y Manuel es el entrenador perfecto para la Real Sociedad, por lo que tú dices, porque desde Zubieta hasta en tácticas, porque no se le valora lo que decía Quintana el otro día en Radio Marca, no se le valora tácticamente todo lo que aporta Imanol, no ya por los puntos ni por nada, tácticamente Imanol está dando una cantidad de herramientas a la Real Sociedad increíbles, o sea, podemos hablar de que la Real es uno de los mejores equipos con balón de la Liga, por lo tanto, tú mismo lo dices, se nos sacan los adjetivos, yo creo que ¿qué nos ha dicho ya Imanol Aguacil? ¿Y qué no nos queda por decir? No, esperemos, esperemos que nos quede por decir que queremos que Imanol esté muchos años entrenando a la Real Sociedad. Y ya, este dato a mí me da un escalofrío por dentro de impotencia que no te puedes imaginar, Samu. La Real es el equipo con más penaltis a favor de las últimas cuatro ligas, es decir, desde que se implantó el famoso VAR, con un total de 31 penaltis. Este dato lo he sacado, dejaré por aquí el tuit, de Andoni Ocho Torena, ya conocido por todo el mundo, un tío que, la verdad, si no le seguís en Twitter le tenéis que seguir porque es un verdadero crack. ¿Qué reflexión podemos sacar en claro de esto? Porque yo saco muchas y todas de una mala leche importante. La primera de todas me gustaría saber cuál es el dato de penaltis en los cuatro años anteriores, Ese es el primero que me gustaría saber. Pero lo segundo es que la Real es un equipo muy ofensivo, es un equipo que está mucho en campo contrario y solo se explica que solo le hacen penaltis al que está en el área. Por lo cual, no es un dato que me extrañe, en absoluto. Lo que me extraña es que antes quizás no les pitasen tantos. Efectivamente. Yo, lo que dices tú, me gustaría saber el dato antes del VAR porque sí que había partidos que decías, no nos han pitado un penalti y tal, pero si nos han pitado 31 con el VAR, es que antes se nos estaba pitando malamente. Es decir, igual, joder, es que yo empiezo a pensar y digo, pues igual en otras temporadas se hubiesen hecho más cosas, mejores resultados, mejores objetivos, entrar igual en vez de Europa League, igual hubieses peleado otra vez Champions. Se te queda ese resquemor detrás que yo prefiero no pensar en ello porque igual te puedes poner hasta de mala leche. Yo también quisiera ver un dato, perdón, Aitor, de cuántas veces la Real ha pisado en estas cuatro temporadas área contraria. Porque yo llevo escuchando muchos memes, ya sabéis que, bueno, el que no me conozca, soy defensor a ultranza de Miquel Oyarzabal, que lo tengo en un pedestal, y hay mucho meme sobre los penaltis de Oyarzabal, sobre la cantidad de penaltis y los goles que mete Oyarzabal de penaltis. Pero claro, es que ¿cuántos penaltis provoca la Real? ¿Cuántas veces está la Real en campo contrario para que eso pase? Porque un penalti no se inventa en el centro del campo, se inventa cuando el equipo está en el área rival, por lo cual me parece un dato muy positivo para la Real porque eso significa que ataca mucho. Claro, es que marca penaltis, pero es como lo puedes extrapolar salvando las distancias con Cristiano Ronaldo. Claro, Cristiano Ronaldo, ¿cuántos penaltis ha marcado gol de penalti? Claro, ha marcado porque el Real Madrid invade al equipo rival y lo asedia durante 90 minutos y es por eso que llegan los penaltis. Bueno, luego habrá penaltis más o menos dudados, pero de todos ellos mínimo el 70% serán. Así que es así, si tú lo provocas y luego lo metes, claro, es que tendemos a valorar poco o no darle tanta importancia a un penalti. A mí me parece un gol, hostia, un penalti sí tienes las de ganar, pero tienes que tirarlo, ¿eh? Que hay un portero que, Oyarzabal el último año lo ha sentido en sus carnes a base de bien, que no es tan fácil meter de penalti. Igual nos habíamos mal acostumbrado con él. ¿Cómo no vamos a darle importancia a un penalti, Aitor, si nos ha dado una copa? Y ya para terminar, Samu, aquí te echo trampas porque fuera de cámaras me has dicho, la última pregunta, porque le he dicho a Samu, le decía, me dice, que no sea de Janu. Le he dicho, bueno, sorpresa, no va a ser de Janu. Aquí ya sabemos mi tremenda admiración por el señor Adnan Januzay, me parece un jugador diferencial. Y ya para terminar, y aprovechando que ya estamos un poco en nuestra salsa, y vamos a terminar guay, te lanzo la siguiente. Renovación de Januzay sí o no. Es decir, desde luego sus dos últimos partidos, ante el Sturr, gracias ante Osasuna, son... Lo valen, lo valen. Y yo creo saber qué opinas tú, porque hemos tenido alguna que otra... No voy a decir discusión, porque al final es fútbol y estamos para debatir y para soltar opiniones. Pero quiero irte. Te voy a decir, tú ya sabes, Aitor, que no soy precisamente un fiel defensor de Januzay, pero que se me escapó una sonrisa cuando vi que había negociaciones. Porque eso significa que Janu tiene alguna intención de seguir la Real. Y yo lo que pido es gente que quiera estar aquí, aunque no me guste, aunque lo que sea. Que quiera estar aquí. En el caso de Janu, yo digo sí a la renovación, si es el Janu de estos dos últimos partidos. Y añado, juega por la derecha, por favor. Por la derecha. Juega por la derecha, porque Janu a pierna cambiada le cuesta muchísimo, aunque le obliga a defender más. Y eso también me gusta, porque Janu siempre ha sido un chico que le ha costado defender. Yo espero que Janu cambie esa dinámica. A veces lo que le falta quizás es entrega en los partidos. Es lo único que me echa para atrás de Janu, porque obviamente de su calidad técnica no dudamos nadie y nos enamora a todos. A mí me ha puesto en pie muchísimas veces. Pero yo quiero un jugador que además que me dé eso, me dé entrega. Más en un equipo como la Real, donde hay que defender bien cuando no tenemos el balón y hay que recuperarlo lo antes posible. El día que Janu esté así, será mi Janu y yo lo defenderé al tranza con todos vosotros. Solo así diré sí a la renovación. Estáis todos invitados al rebaño del señor, a ser creyentes de nuevo. Estáis todos invitados, yo os invito. Dadle una oportunidad. Yo llevo el barco, llevo la bici, la moto, el camión. Llevo todo de Janu, cuando queráis. Estáis invitadísimos a subiros porque hay sitio para todo. Ojalá, ¿eh? Ojalá, Jhanu, nos calle la boca a los que no somos tan seguidores de él. Pero vamos, yo entiendo que seáis así porque Janu, para mí, técnicamente, si no es el mejor jugador de la liga, es el top 5. Y de los mejores que he visto, sin duda, la real. No tiene nada que envidiar a ciertos jugadores. Pues hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que os haya gustado. Yo, desde luego, me lo he pasado genial, Samu. Espero que tú hayas estado cómodo, que hayas pasado un buen rato, que es lo que al final queremos. Y nada más, os dejaré por ahí abajo el canal de Samu, el Twitter también, para que estéis al tanto de cualquier novedad que suba, de sus vídeos, que molan un huevo. Si os gusta más ese fútbol underground, ese deportivo que está ahora, desgraciadamente, ahí abajo, ese Real Unión, ese Amorevieta, que está ahora en segunda división. Esos equipos que pueden no llevarse tantos focos, pues encontraréis en el canal de Samu la explicación a por qué están ahí. Y yo solo te voy a dar las gracias, Samu, gracias por pasarte un ratito por aquí. Estos 15-20 minutitos que hemos dado, pues yo te lo agradezco como yo, me lo he pasado súper guay. Hemos hablado de todo y nada más que decir por mi parte, desde luego. No, gracias a ti, editor. Un placer ser el primero que repite y tengo ganas de repetir más, la verdad, porque en tu canal estoy muy a gusto, me lo paso bien. Y sobre todo, el aparecer en un sitio donde suelo ver tus vídeos, porque la verdad que me suelo tragar casi todos, me encantan y más encima si aparezco hoy ahora, pues un placer enorme. Que me sonrojo. Nada más por nuestra parte, os esperamos en el próximo vídeo de Diario Churiurdin. ¡Un saludo y hasta la próxima! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!